Este es un tema que ya se le derivó a Copriscan, quien es el encargado de atender, porque es una actividad propia en que Copriscan interviene, no intervenimos nosotros. Ahorita no podemos acompañarnos en este momento, le decía yo que nuestras oficinas, en la parte administrativa está cerrada, porque no podemos invitar a nadie a salir de su casa para que asistan a las oficinas, por lo cual en este momento tampoco estamos atendiendo citatorios, dando citatorios porque no podemos sacar a nadie de sus casas. ¡Gracias!